La concejal de Empleo, Lali Barra, ha comparecido hoy ante los medios de comunicación para hacer balance de la reunión que ha mantenido durante toda la mañana con los miembros del Plan Integral de los Barrios Altos de Lorca. En su comparecencia se ha referido al tercer trimestre 2007, al año 2008 y a los proyectos para este 2009. Como el tema PIVAL no solamente se aborda infraestructuras de calle y ajardinamiento, sino también el tema social, deciros que hay un proyecto valorado y gastado en el 2007, en el trimestre, por un importe de 400.000 euros. Actuaciones importantes, como todos vosotros conocéis, dedicadas sobre todo a la población que vive allí, a la población inmigrante, a familias desfavorecidas y sobre todo haciendo hincapié a los niños que viven en esos barrios. En el último trimestre de 2007 se desarrollaron proyectos de mejora en nueve calles por un importe cercano a los 500.000 euros, además de presentar a los fondos FEDER la convocatoria del proyecto URBAN, de llevar a cabo diversos programas sociales dirigidos a los más desfavorecidos, a los inmigrantes, a los niños y a las mujeres. Durante 2008 se ejecutaron las calles adjudicadas en 2007. Además de otras calzadas, se llevó a cabo la restauración del local social de San Pedro, de diversas plazas y parques del municipio, para el que se dedicaron más de un millón de euros y más de 800.000 para temas sociales, tales como programas de empleo y formación o las escuelas de verano. Ahora, dentro del año 2008, nos metemos en el programa 2 que corresponde a temas sociales. En temas sociales ha habido un importe de 806.891 euros y hemos actuado en programas de seguimiento, tanto desde 2007, porque han dado muy buenos resultados, y siempre en combinación y en contacto con los directores de los colegios que están en estos barrios, donde no han dicho los programas que mejor resultados han tenido y los hemos seguido ejecutando. Se han incorporado otros nuevos, como son el proyecto AFA, las escuelas de verano y el aula, el aula 2. Ibarra ha querido hacer hincapié en que ha existido una coordinación perfecta entre aguas de Lorca y Limusa en el arreglo y acondicionamiento de las calles. Los proyectos para el 2009 supondrán una inversión de más de 2 millones de euros para 19 calles, más otras 22 que se engloban por el proyecto Urban, al que se destinará casi un millón y medio de euros, y se fomentará la restauración del patrimonio lorquino con especial atención a la muralla y a las fachadas del barrio de San Juan. Cada seis meses se celebrará una reunión de la comisión que compone el PIVAL y se presentará una memoria anual.